Se van a instalar dentro de un patio interno del hospital, con las grúas que hay contratadas a una empresa de acá de Trenquilauken. Estamos haciendo la instalación de dos contenedores que son vestuarios para personal del hospital. Ya se había hecho previamente la nivelación, las bases de apoyo, y una vez instalado se va a colocar la instalación eléctrica que los conecta solamente, porque ya viene todo prearmado. Esto está pensado por la gente de personal del hospital para poder tener un mejor control de los accesos, que la gente ingrese por una zona más ajustada a que se pueda hacer después del control de personal y que no haya tampoco tanto movimiento de gente en el hospital, que por ahí hay sectores que no es conveniente que circulen. Estábamos viendo después de instalado si es necesario hacer algún alerito para protección en los días de lluvia y demás, pero solamente alguna escalera para poder acceder, porque el lugar donde fueron instalados hay distintos niveles, nada más.